Antonio David Flores está viendo cómo su tranquilidad en estas fechas de sembrina se encuentra amenazada por uno de sus frentes abiertos. Y es que el colaborador de televisión recibió la noticia más escandalosa de todas y vinculada a su relación amorosa. En el programa Socialité lo revelaron todo. Fue María Patiño quien se encargó de dar la información, una mujer anónima dice haber mantenido con Antonio David un romance por más de 13 años. Incluso, según lo que se reveló en el show de Telecinco, el padre de Rocío Flores estuvo con esa mujer unas horas antes de su propia boda. A la redacción del programa Socialité ha llegado una llamada telefónica inesperada que aseguraba lo peor en contra del famoso español. Esta persona afirma que es de la ciudad de Málaga y que lo conoció a Antonio Flores mediante un negocio que hicieron juntos en el pasado. Las palabras no quedaron en el aire, ya que esta persona afirmó tener pruebas contundentes de lo que ha dicho sobre el tertuliano de Al parecer esta mujer también conoce a Canales Rivera y ha revelado todo sobre su romance con la expareja de Rocío Carrasco por lo que le han hecho al torero. El día lunes esta persona se sentará en el show a contar toda su verdad. Gracias por ver el video.